Hola amigos buenas tardes estamos completamente en vivo saludándoles hoy tomando un pues un rico cafecito con esta lluvia hoy desde la plaza de Jiquilpan mandándoles saludos así que pues bueno tengo un nuevo reto vamos a tratar de juntar 10 mil estrellas que nos hacen falta porque facebook nos va poniendo retos retos para estar este de alguna manera trabajando en esto de las estrellas así que pues bueno vamos a mandarte saludos a todos los que nos están viendo así que empieza a comentar de dónde nos ves y bueno qué opinas de ver llover mira con esta toma que te tengo allá del kiosco de fondo eh si alcanza a ver la lluvia si si se nota y la lluvia así que pues estamos estamos completamente en vivo transmitiendo desde la plaza de Jiquilpan así que mandándote saludos a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales déjanos dicho dónde nos estás viendo de qué parte de México nos ves y bueno si te acuerdas de cuando empezaba a llover y te salías a mojar así en los charcos como estás viendo a estas amigas que se están mojando así que invita claro jesús valencia 20 acá te invitamos e irene sánchez saludos anna manso saludos anita irene álvarez saludos y bueno ya llegaron las primeras estrellas gracias rey de los caminos la verdad saludos desde phoenix phoenix arizona gracias por ese apoyo que nos has venido otorgando amigo gracias espero algún día conocerte y tener la oportunidad y bueno mira qué tal qué bonito se ve estar estar en los charcos mojándose no sé si recuerdas cuando estabas más chico y te salías a mojar irene sánchez saludos hasta morelia alejandra artiaga vidales al saludos carlos bonita tarde saludos alejandra artiaga vidales adri pantoja hola de se que california bueno juan sánchez saludos desde inglewood desde califas saludos hasta inglewood teresa sandoval dice hola jiquilpan hola tene jorge mendoza saludos desde phoenix anna manso octavio garcía phoenix mucho calor 117 grados fahrenheit ay eso es casi que será unos 40 40 grados centígrados juan mendoza saludos desde florida carlos manso desde buena park california anna manso gracias por esas 75 estrellas amiga de verdad gracias nos estamos tratando de cumplir esos retos que nos puso facebook tenemos que llegar 10 mil el michoacano saludos a los remedios michoacán luis floriano gallego saludos desde puerto peñasco sonora saludos hasta sonora por allá parece muy bonito por allá en puerto peñasco platícanos cómo es luis marisela gonzález saludos hasta nueva york allá cómo está el clima por allá por nueva york y bueno mira qué bonitos están mojando ya traen los tenis bien mojados marisela gonzález ya miguelito morales saludos desde florida maría ruiz saludos desde pacoyma california evangelina madrigal saludos desde houston eddie chávez saludos desde nueva york anna manso que nos está viendo el vídeo también anita verónica galvez saludos carlos para ti y mi familia en saguayo galvez núñez desde highward california saludos saludos y pues bueno ahora si les estamos mandando saludos porque luego nos piden que les mande saludos cuando estamos en transmisiones en vivo cuando estamos haciendo algún contenido especial y pues es muy difícil pero este vídeo es exclusivo para mandarte saludos y bueno esta chica se siguen mojando van a llegar súper mojadas a su casa el día de hoy y bueno pues ya que queda no dicen que si la vida te da limonada pues aprendas a si la vida te da limones o aprendas a ser limonada no entonces hoy pues lloviendo en la plaza un ratito salieron a divertirse y pues a mojarse no que más mira así que manuel garcía saludos carlos desde santa maría california saludos manuel garcía marisela gonzález muy caliente nueva york a bueno pues mira aquí ya nos llegó la bendición de la lluvia mariano vargas saludos mariano más a prado hola carlos saludos desde silmar california gracias por compartir que dios te bendiga gracias a ustedes por por estarnos viendo rey de los caminos y ahí crecí en los buenos en la buenos aires a la santa cruz carlos ya vamos a la a donde a la guayabera a vallarnos allá se bañaban más a prado gracias por esas doscientas estrellas cincuenta y siete semanas en racha amigo gracias 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 por eso josefina ávalos saludos desde california luis m aguilar saludos claro de california samuel valencia saludos desde nueva york rafael valencia perdón saludos rafael trinidad lua saludos desde backers file que tal maya english trinidad lua desde backers file jaja francisca ramírez buenas noches gracias francisca si nos estamos cuidando aquí no aquí no nos estamos mojando ana argumedo ruiz canela desde inglewood nos está viendo desde inglewood la ciudad hermana de jiquilpan y bueno pues estamos ya con las primeras lluvias de la temporada está bonito porque siempre es bonito llover y más ver llover y no mojarse así que pues ahí andamos ahí andamos trabajando fuertemente en esto ramón figueroa dice saludos qué lindo es nuestro méxico nosotros vivimos en eeuu pero no hay lugar más lindo que nuestro michoacán bueno michoacán es hermoso todo michoacán y pues desde luego mandándote saludos cg garcía saludos carlos desde barques fil california qué bonito michoacán qué bonito mi pueblo claro dice luis m aguilar sonia lópez saludos desde lodi california rey de los caminos a más 100 100 estrellas más no sé por qué ahorita no estén marcando las estrellas como que en el reto no se marcan pero bueno ya lo estaremos viendo anna manso tere galván qué lindo está la lluvia tere saludos amiga tere cómo estás y gracias al rey de los caminos y jose luis gutiérrez alcázar saludos desde reynosa tamaulipas más a prado dice muy bonita la plaza de jiquilpan sí claro es hermosa que está la plaza de jiquilpan y hoy mostrándote esta esta plaza tan hermosa que tenemos así que se pronuncia backers file amigo carlos ah ok bueno ahí está tere galván saludos carlos qué linda está la lluvia ahí está barkers file back es barkers file en qué tal bueno hay como se llame pues pero bueno la idea es mandarles saludos quien más está comentando déjame ver david cázares bienvenido david también y pues bueno estamos mostrándote un poquito un poquito de nuestro pueblo aquí en la plaza tomándonos un cafecito e invitándote a que cuando tengas este la oportunidad pues también nos visites hoy no hay mucha actividad que podamos hacer está lloviendo pero bueno siempre es un gusto poderte mostrar lo que lo que vivimos lo que hacemos y bueno llevamos cuatrocientos veinticinco estrellas gracias a en la transmisión ya sé por qué no se ve en la transmisión en vivo no se ve cuántas llevo pero ya acá cuando estoy transmitiendo si con razón es que yo estaba equivocado pero sí sí se ve así que saludos a todos irma al barranza al barran saludos desde ciudad de méxico pepo méndez saludos desde pueblo a mi esposa es de san pedro caro hay todavía siguen los problemas ahí en san pedro ojalá pronto se solucionen ana manso gracias a ti carlos bendiciones hermosos recuerdos en estas fechas a esa edad cómo se disfrutaba pues hay que seguirla disfrutando a cualquier edad anita la vida es muy corta muy muy corta y hay que disfrutar todos los momentos todos los todos los lugares cada momento por eso siempre les compartimos la vida misma ceci coit saludos saludos es y coitere galván josefina ávalos también saludos josefina y pues bueno ayúdenme a compartir y sobre todo déjame en los comentarios que hacías que hacías cuando llovía y eras y eras un pequeño eras una pequeña que pasaba que hacías en esas tardes que llovía y que te agarraba la lluvia en algún lado de alguna manera que que recuerdos se trae todo esto de esta parte de de las lluvias en esta temporada y bueno fue una lluvia ligera estamos viendo la parte de de las secuelas este de cómo de alguna manera se está formando una depresión tropical en el pacífico martín díaz martín me ay martín me enviaste mil 164 estrellas mil gracias martín de verdad dice cj garcía salida a brincar los charquitos de agua era muy bonito martín quiero hacer este paréntesis y agradecerte de verdad todo ese apoyo que nos estás brindando con estas estrellas tú eres parte fundamental de esto y vamos a seguir haciendo esta esta parte de trabajo gracias estamos a punto de llegar a las 50 mil pero facebook nos empieza a mandar retos por eso era importante llegar a los y a los 100 mil amigos que ustedes son parte fundamental de esto porque cada vez te activa diferentes algoritmos y te activa diferentes funciones entonces nunca nunca he terminado de descubrir todo el mundo que hay dentro de facebook la verdad es está muy padre pero bueno gracias martín díaz de verdad muchas muchas gracias armando flores partida saludos desde backfield california familia flores morales y familia mendoza galvez ama ana manzo amalia coy saludos de florida saludos hasta florida cómo está florida por allá como extraño florida digo aquellos episodios de miami by sin todos de decía isai ya mi esposa me dice pues cuando ha sido florida lo extraño los vídeos porque me gustaba mucho la serie de csa y miami por eso lo extraño ya pues ya salió del mercado david cázares un saludo desde inglewood california de parte de cristina manzo qué lindo es mi pueblo mágico juancelina garcía nosotros salíamos de un rancho cerca de ahí se llama la presa nueva cerca de jaripo ana manzo rey de los caminos carlos yo nací en la circunvalación en la casa del director de la escuela tipo trinidad mendoza en paz descanse órale da dalit gabriel rodríguez garcía hola irma al barran dice carlos cuando vas a mi pueblo mazamitla vamos a ir a más y vamos a ir este fin de semana no vamos a ir no íbamos a ir este fin de semana mazamitla pero lo pospusimos el viaje porque es el día del padre entonces yo creo que vamos a regresar en mazamitla en unos 15 días vamos a mazamitla lele meme anexes nos había ahora cuando cayó granizo bueno dalit gabriel cómo está la plaza pues bueno ahí lo estás viendo jose piñero saludos desde chile saludos a mis amigos de chile también que nos ven que que yo creo que nos vamos a quedar allá en mazamitla unos días porque es cumpleaños de mi esposa y quiere festejar así que vamos a viajar directos de zamora a a mazamitla muy caliente dice amalia se extraña mucho jiquilpan pues vámonos cambiando yo extraño yo extrañaría ir a miami dice mi esposa cuando has ido a miami no he ido pero lo extraño está muy bonito me gustaría conocer miami maría mendoza maldovinos dice hola buenas tardes jiquilpan michoacán rey de los caminos otras quinientas estrellas gracias me emocionan llevamos dos mil ochenta y nueve estrellas en este live gracias gracias de verdad gracias gracias a todos y cada uno de ustedes hoy mostrándoles un poquito ya dejó bueno no sigue cayendo una ligera una ligera lluvia por eso no ves gente en la plaza por eso ves que esto tranquilo y bueno los cafés aprovechan y se empiezan a llenar así que hoy disfrutando un rico cafecito una malteada y esta es la vista de la plaza así que mira qué chulada de plaza hoy y pues bueno gracias a cada uno de ustedes la verdad hacemos contenido bien diferente no soy un periodista no soy un locutor no soy un conductor soy solamente tu amigo soy un fotógrafo que está haciendo cosas diferentes acá en la ciénaga de chapala y te queremos seguir llevando contenido porque pues la verdad tengo mucho que agradecerles a todos ustedes a todos la verdad y desde luego pues hay que seguirles dando contenido hay que seguirles dando contenido y pues bueno ebelia olivero saludos de quitupán saludos a mis amigos de quitupán vamos a regresar también pronto a quitupán a platicar con el candidato ganador ya con ahora el presidente electo nuevamente con roy ganó roy por allá en quitupán y pues bueno vamos a seguir también platicando por allá para seguirles mandando más contenido de quitupán de san diego de toda aquella linda región dice rey de los caminos yo extraño unas ricas gelatinas ahí de la plaza te las voy te prometo te prometo rey de los caminos que te vamos a ir a las gelatinas hoy este pues está lloviendo posiblemente se hayan refugiado ahí en el en el portal pero prometo este hacerte un vídeo especial de las gelatinas de 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 del mercado ahí en la plaza irma al barran que padre carlos este fin de semana habrá mucha lluvia felicidades por el día del padre gracias de verdad felicitar a todos los papás a todos nuestros amigos que son y tienen la dicha de poder ser padres y pues sobre todo a los que de alguna manera somos o son responsables este pues doble felicitación la verdad este yo perdí a mi padre muy chico y pues me formó me formó padre es el que forma el que cuida el que guía no propiamente el que te tiene así que pues gracias gracias a esa oportunidad que me dio dios de de conocerlo de tenerlo de que me guiara de que me formara y pues si aunque se fue el chico pues parte de la de lo que hoy soy de lo que hoy te puedo compartir de lo que hoy podemos hablar pues es gracias a a ello gracias a él y desde luego que mi madre pues quedó como esa parte de padre y madre a la vez así que pues buenos saludos a todos los papás este fin de semana a día del padre aquí en méxico así que pues saludos a todos hay el rey de los caminos dice muchas gracias y ya de pasado unos tacos de mingo claro que sí cuenta con ello cuenta con ese vídeo especial ya había hecho hace algún tiempo los vídeos de nuestro amigo mingo pero sí con mucho gusto vamos a regresar para ti para todos los que no saben qué onda con esto de las estrellas es la nueva forma que puedes habilitar sobre todo dalit gabriel rodríguez garcía tú compra las estrellas en facebook y no y compras un cierto número y no las empiezas a mandar a los que crea a los que creamos contenido sobre todo en los vídeos en vivo como no hay comerciales como no hay esta comercialización de 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 los vídeos pues es la nueva forma de que facebook ahora con la pandemia revolucionó esta parte tú le pagas esas estrellas en facebook compras tus tus estrellas y a nosotros este nos empiezan a mandar retos para seguir creciendo en la comunidad para seguir haciendo esta esta coparticipación en facebook y de alguna manera nos ranquean de manera diferente por eso tú ves que ahorita tenemos más de 100 personas conectadas y los miles de personas que llegamos es a través de de lo que queda bajo demanda y cada vez facebook abre más el vídeo y te aparece en tu feed eso es más o menos cómo funciona esto las estrellas así que tú las compras y no las mandas tere galván muchas felicidades para usted gracias tere esperanza garcía saludos maría de jesús campos dice muchas felicidades señor carlos gracias maría de jesús dalit gabriel espero a verlo ahí tú nomás pica las estrellas y te va a decir quieres comprar estrellas hay paquetes hay promociones hay muchas cosas que puedes hacer y ya este tú compras y por cada por cada cierta cantidad de estrellas o sea nosotros recibimos punto cero uno de estrella de lo que tú mandes entonces pues de cien estrellas recibimos nosotros diez más o menos así está de veras de sergio alvarado saludos amigos sergio se te extraña por acá también tenías mucho que no te conectabas esperanza garcía saludos gracias dalit gabriel no nomás a mí le puedes enviar estrellas a cada persona que vayas viendo que que realiza contenido y bueno saludos a todos lua maría muchas felicidades pues bueno muchas felicidades a todos los papás de verdad jose luis gutiérrez alcázar saludos jose luis ernesto ramírez saludos dani dania ormo saludos esperanza garcía saludos ernesto ramírez sergio alvarado saludos sergio tenías mucho que no te conectabas o que no te veía en una transmisión en vivo acá de tu servidor y si los veo eh no creo que no trinidad lúa si veo quien se conecta de repente es difícil cuando cuando estamos en tanta transmisión es difícil leerlos pero si los alcanzo a leer después los comentarios esperanza garcía buenas tardes carlos saludos buenas tardes esperanza larry valdominos carlos como estás eres el mejor reportero gracias por todo gracias no trato de ser el mejor en nada yo simplemente trato de ser yo mismo y no busco competir con con nada ni con nadie lo único que tratamos es de esforzarnos en ir mejorando cada día lo que hacemos eso es todo lo que tratamos de hacer vicente mendoza valencia dice carlos buenas tardes feliz día del padre y parece que está volviendo a la normalidad jiquilpan si precisamente en este vídeo solamente que hoy está bajo la lluvia pero poco a poco está regresando todo a la normalidad por acá allá california tengo entendido corríjanme si me equivoco que ya este incluso el uso del cubrebocas ya 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 está ya va de salida y pues todo retomando a la normalidad y recuerden pues esto era una actividad pasajera ya nos vacunamos ya protegimos a nuestros personas más vulnerables ya el tiempo juzgará si fue tarde si no fue tarde si fue a tiempo si no fue a tiempo pero bueno hoy feliz día del padre a todos aprovechando también y desde luego mandándoles saludos a joana smith cano saludos a esperanza garcía a aurelio chávez aure chávez ahí está quien más nos está viendo por aquí ignacio floriano maría dolores chavarría también dice ignacio floriano saludos acá está un calorón en california y ya no es obligatorio si es la parte que te decía ya cada país y cada eh estado y cada municipio pues va a ir tomando sus ciertas medidas dice alice magallón saludos carlos bello ay se me perdió por aquí aquí bello mi pueblito como jiquilpa no hay dos bueno ahí está dalit gabriel rodríguez dice está bien para ir a la plaza carlos ahí está la plaza sergio alvarado tienes que comenzar a aparecer más en tus vídeos como reportero que eres y para todos podamos conocerte y sigue adelante hasta el momento me mantengo así sin salir en imagen creo que el proyecto que traigo es un poquito más ambicioso ya se los compartiré más adelante porque dejé de salir en mis vídeos en vivo y poder este seguirles mostrando esa parte porque quiero meter más más amigos más amigas que nos que nos puedan estar haciendo el favor de estarnos apoyando y estar haciendo esta parte de las transmisiones joana smith cano saludos quien más ignacio floriano saludos sacó un calorón ya está alice magallón saludos carlos aquí está el aliquín el aliquín de michoacán saludos alquín tenías mucho que no te conectabas tenía mucho que no te leía saludos carlos desde stockton hasta los remedios michoacán rey de los caminos gracias por esas otras 50 estrellas de verdad gracias llevamos ya dos mil doscientas treinta y nueve estrellas en este live ricardo madrigal buenas tardes lucha villalpando saludos desde anahe maría martínez hola saludos desde pomona california feliz día del padre a todos en especial a mi padre josé luís martínez el carabino saludos a todos los carabinos por allá de parte de maría martínez luis m aguilar oye claro como quisiera poder regresar a mi pueblo me trae muchos recuerdos mi amor que tengo por allá saludos para todos a ese luis m aguilar que tiene sus amores por acá feliz día del padre claro gracias por todos los vídeos que subes gracias a ustedes por vernos esperanza garcía ricardo madrigal buenas tardes feliz día del padre gracias ricardo feliz felicidades para ti también si lo eres que creo que si lo eres martín gómez villa dice saludos desde santa maría california qué bonita tarde lluviosa ángeles magallón saludos silvia castillo martín gámez villa saludos desde santa maría california vicente mendoza valencia gracias por esas 100 estrellas llevas dos semanas en racha y gracias por ese apoyo queremos juntar diez mil queremos juntar diez mil en este mes no es un reto tan difícil es nada más hacerles más contenido y obviamente decirles que que pues que hay que hacer y que hay que cooperar ahí con unas estrellitas porque es un reto que entramos a facebook son diez semanas son diez retos diferentes son diez niveles de reto pero con esto nos nos ayuda a facebook a llegar a otro nivel así que pues bueno por eso estamos pidiendo hoy estrellas bautiza bautista a vargas irmas feliz feliz tarde saludos desde nueva york teregil qué hermoso pues si está hermosa la plaza mira y la lluvia está muy ligera ya se quita se quita en momentos ya en este momento no está cayendo lluvia pero está todavía nublado y quedó así mojadito mira con ganas de tomar una foto pero no está tan mojado como para que el reflejo se vea tan padre dice imelda martínez así es carlos dieron luz verdes para no usar tapabocas solo para hospitales autobuses pasajeros escuelas felicidades a todos los padres dios los bendiga imelda martínez jose luis aguilera saludos para todos los aparatos ahí está silvia oliveros saludos desde chicago illinois eduardo lua saludos desde windsor california alice y josé luis lópez un buen saludo carlos para todos los aguayenses ahí está tu saludo silvia oliveros desde chicago y alice y josé luis también nos está viendo ana guerra también nos están viendo y pues bueno gabi jiménez saludos desde santa maría california bendiciones para jiquilpan guau tengo más 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 este cada vez más amigos de más paisanos que se han estado conectando maría martínez unas roscas de churros claro que sí vamos a ir a hacer este un vídeo de todos los antojitos uno por uno se los voy a ir mandando ya tengo el compromiso con el rey de los caminos de las gelatinas y de los tacos mingo y contigo de las roscas de churros así que uno por uno les vamos a estar haciendo ese vídeo amigos porque se lo merecen porque ustedes merecen todo lo que carlos flores puede hacer la rivaldovinos gracias por esas trescientas veinticinco estrellas de verdad gracias ya llevamos dos mil seiscientas sesenta y cuatro en este live gracias de verdad de estela álvarez dice saludos qué bonito que llueva sí pues la lluvia siempre es una bendición que está lloviendo jiquilpan carlos se ve una buena tormenta un buen saludo pues es una tormenta ligera no no cayó así tan tan fuerte pero durante mucho tiempo este estuvo 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 cayendo y bueno me ve los jóvenes cómo se divierten cómo se divierten salieron a pasear los viernes generalmente se ha vuelto se estaba volviendo jiquilpan como una parte muy social muy sociable y pues hoy por la lluvia pues ha perdido perdió ligeramente esa esa parte pero bueno seguimos en vivo completamente aquí desde la plaza de jiquilpan mandándoles saludos desde este bello pueblo mágico mandándoles saludos a todos ustedes con esta lluvia cita que cayó y si siempre es muy rico vamos a seguir mandando lalo munguía gracias por conectarte lalo el rey de los caminos unos churros de con mis amigos los infantes claro que sí este vamos a hacerte estos vídeos cuenta con ellos saludos a mi gente de mi hermoso jiquilpan bautista vargas sisma ahí está tu mensaje marisela ordaz saludos desde denver colorado unas gelatinas con rompope y unos garbanzos garbanzos todavía no hay temporada todavía no hay garbanzo pero ahorita y elote lalo munguía saludos desde acá hasta allá eso es todo milalo hasta franking tennessee gabi jiménez con ganas de estar ahí ahorita en mi hermoso pueblo pues haz como si estuvieras gabi mira siéntate ahí pones este vídeo en tu pantalla en tu televisión inteligente y haz de cuenta que estás aquí gabi quien más berta godoy saludos desde california saludos para esperar la esperanza michoacán ojalá nos invites berta allá a la esperanza michoacán nos digas dónde es y vamos con mucho gusto carlos un vídeo de los buñuelos allí de totolán claro que sí con mucho gusto te los vamos a hacer de todos los antojos que traen hoy andan con muy antojadizos e puros antojos me están pidiendo rey de los caminos rey de los caminos maría martínez acá en california está un calorón está más de 102 grados está muy pesado es cerca de 40 grados centígrados o si me haces la conversión deben de ser un poquito más de 35 si no me equivoco de 30 a 40 debe ser gaby jiménez taquitos de genoveva acabo de estar allá pero no me quería regresar a saludos puros antojos gaby así que saludos enfoque lagos saludos enrique lagos perdón estaba leyendo mal acá berta godoy la esperanza está cerca del cotija ahora le pues voy a voy a darme una vueltita y a la esperanza para para mostrarse la si no hay transmisión en vivo por lo menos grabarles y estarles documentando esta parte posterior josé aguilera un platito de birria oigan ya me están antojando y yo no iba a cenar ahora me están antojando todo lo que están pidiendo birria buñuelos churros elotes garbanzos todo están pidiendo hoy hoy traen mucho antojo pero si cuenten con ello ya se los he hecho saben que siempre les he hecho esa parte este en esa parte hoy hoy el vídeo es fijo es desde aquí el vídeo así que en lo que se quita la lluvia ya prácticamente se quita ahorita vamos a ir a ver si en el próximo este nos metemos a la casa de la cultura a mostrarles un poquito del concierto que se está llevando allá al interior así que bueno un platito de birria los cano otra vez joanna smith cano bueno quieren birria quieren birria pero bueno se las debo y no quiero cenar birria pero bueno estaremos al pendiente vamos a ir a la casa de la cultura a ver cómo va el concierto por allá es por el agüita ahora le se les antojó así estar en lloviendo y en un cafecito verdad mira a gusto que está la plaza refugiados en un portal pero pues desde luego que así luce y así se ve así que saludos a todos todo mundo cargando su paraguas eso sí aunque ya se quitó la lluvia en este momento ya se quitó la lluvia pero si todo mundo refugiado en los portales con su paraguas y bueno marí flores saludo roberto toscano que lindo jiquilpan y giovanna mora julieta vargas brian arteaga unos hot cakes de don carlos ahí del de los puestecitos están muy buenos saludos a nuestro amigo don carlos que hace muy buenos los hot cakes y pues bueno puros antojos traen ahora qué barbaridad ahora chávez saludos gabriela prados saludos y pues bueno hoy así está el clima en jiquilpan a gusto mira rico 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 y bueno mira el de las flores ahí viene a vender flores rey de los caminos y unos tacos de lengua con este clima con ay 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 mira que ya salió el de los tacos también del pisano ya salió pero desde aquí alcanzó a ver que ya está súper lleno ya aprendió la lamparita señal que ya está pero ya se le llenó así que ya vamos tarde para los tacos de lengua con los pisano así que pues bueno hoy amigos pues mostrándoles un poquito vamos a terminar este vídeo ya vamos a ir a la casa la cultura a ver cómo vaya el concierto y desde luego pues seguir mandándoles saludos después este vídeo va a terminar aquí ya los al sí porque después se queda el vídeo bajo demanda y después me dicen es que no nos mandaste saludos este saludos carlos y debería de salir más en los vídeos yo te conozco ahora le otras mil estrellas de martín díaz gracias martín gracias martín gracias martín este la verdad sin ustedes no somos nada mira tres mil ochocientas catorce estrellas en este vídeo guau gracias martín que te puedo decir gracias y no la verdad tengo otros planes para salir vamos a meter una imagen más fresca más más linda algo más agradable que a que me vean a mí ustedes lo que quieren es ver lo que yo veo no no verme a mí ahora chávez los tacos de vapor que se venden la familia garcía están riquísimos sí claro buenísimo si los he probado dice valdovinos en cochela estamos a ciento veinte mañana ciento diecinueve una semana muy caliente desde el martes pasado y hasta septiembre andaremos alrededor de los ciento cinco más de humedad y jiquilpan qué bonito tiempo pues vénganse para acá paisanos ya ahorita que ya el cobit va descendiendo vénganse para acá y bueno pues mandarle saludos y agradecerte martín de verdad de manera especial no tengo como agradecerte todo ese apoyo que que nos has brindado y bueno vamos a ir a la casa de la cultura en el siguiente vídeo para ver qué es lo que está ocurriendo allá con ese concierto de ensamble y regresamos 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 otro día para para hacer más vídeos de este tipo súper agradecido en el primer vídeo con casi cuatro mil de las diez mil que tengo como objetivo para este mes considero que vamos a lograr muy rápido ese objetivo de llegar a las diez mil que pasa carlos porque quieres diez mil estrellas muy bien pues entre a un programa de facebook donde nos va a premiar con este con esta forma de motivar a ustedes a que nos sigan dando estrellas son diez pasos son diez retos estamos en el primero y pues bueno vamos a seguir haciendo contenido y mientras ustedes no dejen de verme yo no dejaré de hacer vídeos así que aquí estamos ni la lluvia ni el viento detienen este movimiento eh que tal ahorita que estamos todavía saliendo de ese tiempo de campañas políticas así que pues bueno felicidades por cierto al doctor elías no lo si lo había dicho público pero bueno felicidades al doctor elías que será el próximo alcalde a partir del primero de septiembre así que melán y canela gracias carlos por por compartir eres el único gracias hoy lupe sánchez ahora quiero chepos y con mucha crema wow bueno prometo prometo hacerles un vídeo de todos de todos de todo de todo eso gracias por esas 500 estrellas rey de los caminos ya llegamos a las cuatro mil trescientas catorce estrellas wow gracias de verdad marí flores dice también está sufriendo con este calorón allá en eeuu también la la comía con josé luis garcía los tacos órale pues bueno amigos vamos a la casa de la cultura de ahí terminamos las transmisiones el día de hoy a menos que haya algo súper especial pero si no lo hay pues bueno vamos a mostrarles un pedacito del concierto virtual que se está llevando ahí en la casa de la cultura y sobre todo pues mandarles saludos a todos ustedes hoy desde jiquilpan michoacán mostrándoles un poquito esta parte de lluvia desde jiquilpan y pues un abrazo a todos de manera especial a martín y de manera especial también al rey de los caminos gracias por todas esas estrellas cuatro mil trescientas catorce en este en vivo gracias de verdad casi llegamos a la mitad del objetivo que tenemos planteado así que teníamos un mes para lograrlo y pues casi lo conseguimos en el primer en vivo pero vamos a hacer más vídeos cuenten con ello que vamos a estar aquí mandándoles saludos a todos ustedes hasta completar esos objetivos así que amigos todos los que todavía no saben cómo mandar estrellas pues hay que comprarlas ahí a facebook para que puedas estar mandando estrellas a todos los creadores de contenidos que bueno tienes que cumplir ciertos requisitos no es a cualquiera que lo que lo esté haciendo tiene que tener cierta cantidad de vídeos para poderle mandar esas estrellas así que dice mi esposa ya termina ya así que vamos a la casa de la cultura y regresamos regresamos con ustedes no se desconecten seguimos en carlos flores desde jiquilpan michoacán transmitiendo en vivo para el mundo gracias hasta la próxima